Soy Charlie Tonelli, soy fotógrafo y tiendo a encontrar belleza en todo lo que me rodea. En Hostess te invito a recorrer los restaurantes de Miami desde otra óptica. Hola, soy Charlie Tonelli, fotógrafo y hoy estamos en Miami en un típico día de invierno. Detrás mío se encuentra Lincoln Road, el centro comercial de South Beach y allí está Bayres, un restaurante argentino donde conocimos a Karina. Bayres está ubicado en lo que sería Lincoln Road Mall, que es la más prestigiosa, digamos, donde están las mejores tiendas y los mejores restaurantes, se podría decir eso. Tenemos mucha cantidad de público local, pero sí la mayor afluencia es de argentinos, especialmente venidos de Argentina también. De Pan Fiori conocí a Marcelo, ya él me apreció el trabajo de Hostess, por el cual no podía trabajar como mesera por mi poco inglés. Lo primero que aprendí en este medio y en este restaurante es la humildad, mucho. Hay veces los clientes tratan muy mal a los trabajadores, entonces me pongo en ese lugar. Cuando voy a un restaurante y no me gustaría hacer sentir mal a ningún trabajador, que también estoy en este medio, de un chico recibido de cintos dólares y una propina. Nosotras las Hostess no podemos recibir nunca una propina. Entre copas de vino tinto y una tremenda parrillada en Bayres, le comenté a Karina que me encantaría hacerle fotos. Como no vive lejos del restaurante, nos fuimos hasta su casa y pasamos la tarde discutiendo ideas de cómo nos gustaría hacer las fotos. Mi nombre es Karina López, soy colombiana de Medellín, Antioquia. Tengo 22 años, trabajo como Hostess en un restaurante en Lincoln Row llamado Byres Grill. Me animaría a ser modelo, me gusta mucho todo el modelaje y fotografía, me encanta. Me encanta que me tomen fotos, que modelar, cambiarme de ropa, que me maquillen, me peinen, que me traten como princesa. Me encanta vivir aquí en South Beach, siempre está visitado, siempre la gente se está moviendo, montando bicicletas, haciendo deporte. Después de acompañarla a hacer rollerblade a la parte de atrás de su edificio que daba la bahía, quedamos en encontrarnos en el estudio. Yo apenas podía contener mi entusiasmo porque habíamos dicho que la primera sesión la íbamos a hacer de lencería. Después de una sesión muy natural decidimos sofisticar un poco el look. Así que rojo furioso en los labios, rojo en el vestido, contrastes enormes, muy noche, muy go. Mucha gente cree que soy desaturada, lista por ser tan delgada, pero en el momento que me ven de ropa casual, deportiva, dicen que soy extremadamente pequeña. Karina, que mujer encantadora, tanto en el sentido estético como en el sentido espiritual de la palabra. Soy Xavi Tonelli, fotógrafo, amante de la buena comida, los viajes. Y por fin de hoy, sigan conmigo aquí en Hostess por FWTV. ¡Gracias!